Buenísimo. Y bueno, vamos a ver qué están hablando en el 24-7. ¿Qué está hablando Maripilli, Romé? Porque ahorita tengo otro videíto de Maripilli. Suéltelo, suéltelo de Maripilli, diga. Pues mira, así como Lupillo quiere fuera a Maripilli y eso es de cuenta su némesis, pues también Maripilli está un poquito... Decepcionada, diría. No se saca de la mente a Lupillo, pero no es positivo. Esto es negativo porque igual sigue triste porque en el posicionamiento se pasa un poquito de la rea de Lupillo y bueno, Maripilli está triste. A ver. ¿O será que está triste o está decepcionada? Yo creo que se decepcionó un poco. Vamos a ver ese videíto. Y al final tú ya vas a ir con dos boricuas, mi amor. Para que te dejaste. Lo bueno es que una sea de una buena y una de una mala. No me importa, siempre te tiene que haber la mala. Vete, vete, vete. ¿A qué malo eres tú? Vete, vete, vete. El malo eres tú. Vete, vete, vete. Sigue a tus caminos. El malo eres tú. Vete, 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 vete. Tienes miedito, papi. Estabas asustadito. Vete, 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 vete. ¿Qué se pasó de Lupillo? No, crees que ella también ya les fue a meter toda la idea de la cabeza. Yo voy a hablar ahora. Tranquila. No, tranquila no. Eso es un invento de una estrategia. Lo bueno es que ustedes saben que voltea cada historia. Sí, no, tú, tú eres el mentiroso. Tú eres un traidor. Te gusta difamar a las mujeres. ¡Va, vaya, hermosa! No le llene la cabeza. ¡Va, vaya, hermosa! No funciona, Lupillo. No, es que esta c*** lo va a provocar más. No, hágale la ley del hielo. Pero es que también tienen que ponerle un freno a ella. Quedamos en algo ayer, amor mío. No, mi amor, tú sabes qué es lo que pasa. Que yo creo que estoy sobre esto porque te estoy poniendo a ti de ejemplo. Pero él no te ha dicho nada. Pero eso fue ayer. Pero acuérdate que quedamos en algo ayer. ¿En qué quedamos? Ayer que tú no le ibas a hacer cosas. Entonces, hoy, desde que bajaste la escalera, le ha estado diciendo cosas a él. Claro, porque, ¿sabes qué? No, pero quedamos en algo. Porque duele. Porque duele, porque pedió la... Pero quedamos en algo ayer. No, no ibas a hacer el sustento. Feliz, feliz que bajaste. Entonces, él a la de querer. Futa, aquí te lo digo. Pero quedamos en algo ayer. Ayer, pero que... Porque no se vale. Ayer, tú no dijiste, se lo juro que no lo voy a hacer. Tú no lo dijiste a nosotros. No se vale. Pero... Porque yo soy una mujer que tengo negocio, ¿me entiendes? No se vale. Oye, yo voy a entrar a ver si está mi maleta amarilla y empieza a hablar. Ella ya estaba hablando. Pues sí. Yo me asomé y ella ya estaba hablando con Geraldine. No aportes. No aportes. Quédate aquí. Tranquilo. Porque ¿sabes qué va a ser lo peor? Que te provoque tú teniendo razón. Sí, claro. Y quedes mal. Claro. Entonces, ahí sí que no lo voy a permitir. Aquí todo el mundo puede humillar a todo el mundo. Entonces, cuando yo me toca a mí decirle las cosas a la gente, ya eso es una agresión. Tú lo haces con fuerza y lo haces dura y pereza. Pero tú tranquila. Mira, volviste a bajar. Más bella que nunca. Sí, sí. Porque yo ahora sí te pones bella. Lloras y te pones bella. Pero no puede estar uno tampoco dejándose tan formilloso. No te sientas que tú te dejas. Porque aquí no es el que más fuerza haga. Es el más inteligente. Vale acaba de decir algo mientras ustedes están ahí pendientes que es súper válido. Parece ser que el uno ve el ex, ese ex tóxico que se nos quiere volver a ver en su vida. Como que se refleja, ¿no? Uy, no, no, no. Oye, yo creo que en toda la casa está pasando lo siguiente, como Sigmund Front dice, es uno es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que hablan. Entonces, ahí están siendo esclavos todos de lo que han dicho. Y ahí están las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.